Hola, mi nombre es Lilian. Para los que no me conocen, soy la esposa de Jera. Y como muchos ya saben, hace dos meses llegamos a esta hermosa ciudad, Vancouver, ubicada en Canadá. Y la idea de los próximos videos que queremos empezar a grabar es mostrarles un poco de cómo se vive en este lugar. Ahora les vamos a dejar un resumen de lo que estuvimos grabando en este último mes. Espero que les disfruten. Gracias por ver el video. 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 Bueno, espero que les haya gustado el resumen que estuvimos grabando. Si quieren conocer más de esta hermosa ciudad, ya sea desde los papeles que tienen que hacer para poder venirse a vivir, hasta los hermosos paisajes que tienen, suscríbase a nuestro canal que vamos a estar grabando mucho más contenido. ¿Está bien, Jera? ¡Súper!